Efectivos de la Guardia Civil han detenido hasta el momento a 21 personas en el marco de la Operación Araña, de las cuales 15 han sido arrestadas en el País Vasco y Navarra, mientras que dos de los detenidos son menores de edad. Se trata de una operación realizada a nivel nacional contra el uso público de las redes sociales para la comisión de presuntos delitos de enaltecimiento del terrorismo de ETA, así como de humillación de las víctimas. La Guardia Civil ha recopilado estos mensajes. Varios de ellos van en contra de Miguel Ángel Blanco, el joven concejal del Partido Popular en Hermoa que fue asesinado por ETA. Irene Villa y Carrero Blanco también aparecen. Los comentarios manifiestan el deseo de que se sigan cometiendo atentados por organizaciones terroristas aún activas como ETA. Las publicaciones y referencias serán llevadas a cabo de forma reiterada en perfiles públicos y con numerosos seguidores adheridos. La Guardia Civil ha sido la que ha llevado a cabo esta operación bajo la coordinación del juez central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco.